Hola y bienvenidos a mi canal. Bien, supongo que muchas veces habrán escuchado hablar sobre el Bohemian Grove, un club en el cual, en líneas generales, se especula con que hombres poderosos de Estados Unidos se juntan y supuestamente realizan extraños rituales, supuestamente satánicos y actividades raras. Bien, como mucho de esto está disperso en diferentes videos y artículos, decidí hacer una recopilación de datos y en el final voy a dar mi propia opinión. Bueno, el Bohemian Grove se funda en 1872 en San Francisco, en California, cercano a lo que hoy es el condado de Sonoma o Sonoma, no sé cómo se pronuncia exactamente. En su momento era una propiedad de más de mil hectáreas donde abundaban y siguen abundando todavía árboles de secuoyas de gran antigüedad y de gran tamaño. En un principio de este club acudían artistas, periodistas, actores, escritores, los cuales lentamente fueron permitiendo la entrada a personas acaudaladas, a personas más ricas, sobre todo porque necesitaban financiación y necesitaban contactos. Entre estas personas siempre había hombres y esto sigue siendo así hasta la actualidad, es exclusivo para hombres y no se permite la entrada a mujeres. Al poco tiempo de haber comenzado sus actividades, las personas del ámbito político, especialmente miembros del partido republicano, fueron aumentando en importancia y en cantidad. Y también fueron sumándose banqueros, miembros de la industria militar, dueños de corporaciones multinacionales también. Desde el año 1923, por ejemplo, cada presidente republicano ha sido miembro. Dejemos en stand-by a Donald Trump, que hasta donde he buscado no ha asistido, pero habría que ver. Las versiones oficiales más extendidas nos dicen que este club es una suerte de retiro para que dichas personas tengan vacaciones, se relajen de sus preocupaciones, rememoren tiempos de la juventud, sobre todo los tiempos universitarios, y actúen con una mayor libertad de la que poseen cuando desempeñan sus debidos cargos. El lema del club es, las arañas que tejen no vienen aquí, lo cual reforzaría esta idea de dejar las preocupaciones fuera y también, digamos, alrededor de este tema, de este lema, que tiene origen en una obra de Shakespeare. La reunión se realiza una vez por año, en el mes de julio, tengamos en cuenta que en Estados Unidos es verano, y acuden entre 2.000 y 3.000 miembros aproximadamente. Todos estos miembros son repartidos en diferentes zonas o en diferentes campamentos, y destaquemos que la espera para entrar puede ir desde 15 años a 25 años, pero incluso se puede extender hasta los 40 años. Algunos miembros o algunos aspirantes a miembros incluso mueren esperando, y en algún punto esto nos habla de la importancia o la exclusividad del establecimiento. Además, la cuota de entrada llega a los 25.000 dólares y la cuota anual a los 5.000. Si hacemos el cambio con los pesos argentinos aproximadamente, entrar nos saldría 485.000 pesos y la cuota anual nos saldría 97.000 por año. Sobre el nombre del club hay diferentes teorías. Por ejemplo, durante el comienzo del siglo pasado, varios personajes de Estados Unidos se autoproclamaban bohemios porque llevaban un cierto estilo de vida, por ejemplo, vivían en una gran ciudad, apreciaban el arte, tenían una cierta conciencia crítica, y por este motivo se veían como un reflejo de los bohemios parisinos de esa época y se llamaban a sí mismos bohemios. Al mismo tiempo, también hay que saber que el patrono del club es San Juan Nepomuceno o Juan de Nepomuc, quien se dice que fue asesinado por un rey de la región de Bohemia. La región de Bohemia es lo que hoy por hoy es República Checa, porque en esta región había un rey que quería que San Juan le revelara los secretos de la reina porque desconfiaba de ella. San Juan se negó y el rey lo terminó asesinando. Una estatua de San Juan de Nepomuc es precisamente ubicada adentro de lo que es el Bohemian Grove y, como ya dije, es el patrono del club. Otras fuentes simplemente afirman que el origen del nombre es una referencia a los antiguos habitantes de la región de Bohemia de la que hablamos hacia un cachito. Tengamos en cuenta que durante todo su tiempo de existencia el club ha intentado preservar lo que se lleva a cabo detrás de sus puertas, de sus paredes, de sus árboles, ya sea por ejemplo impidiendo el paso a la prensa, pero también por ejemplo hoy por hoy se prohíbe la entrada con celulares o con cámaras y esto sumado a otra serie de factores han dado lugar a diferentes especulaciones. Analicemos algunos de los factores entonces que ha dado lugar a estas especulaciones. Por un lado la mascota del club es el búho y se encuentra repartido por múltiples sitios dentro de lo que es el Bohemian Grove. Dependiendo de las fuentes que consultemos esta presencia constante del búho es relacionada con el poder, con la capacidad de ver en la oscuridad, con el búho de Minerva, con la diosa Lilith y yo diría que el búho también vive de manera natural en algunas zonas de Estados Unidos, por lo cual también puede haber una inspiración en esto. Pero ya de por sí esta presencia del búho genera polémica porque precisamente este animal se encuentra bastante presente en diferentes sitios y puntos que en el campo de la conspiración son recurrentes. Por ejemplo el urbanista de la ciudad de Washington, Pierre de Yatillon o como se pronuncie, habría incluido la figura de un búho en el planeamiento urbano de la ciudad, más precisamente justo en el punto en el que ocurre junto con George Washington. Y yo creo que no es necesariamente una pareidolia, sino que está ahí al menos simbolizando algo. Por otro lado también podemos encontrar un búho sobre uno de los costados superiores del billete de un dólar. Estos dos casos, por lo menos, hay personas que sí, que dirán como dije recién, que es una pareidolia, que es simplemente un parecido, pero no hay que olvidarse que estas personas pertenecían a ciertas órdenes, a ciertas logias, a ciertas sociedades secretas y que muchas veces suelen incluir una cierta simbología que a mí me llama bastante la atención y a la que siempre creo que hay que tirar del hilo para encontrar algo. Sumado a eso hay una enorme estatua de concreto sobre acero de entre 9 a 13 metros ubicada en la parte más central de lo que es el Bohemian Grove y alrededor de esta estatua se celebra la que sería la ceremonia más importante a la cual se la llama la quema de las preocupaciones. Esta estatua enorme fue creada por un escultor de origen armenio-americano llamado Haik Patigian, quien fue además presidente dos veces del Bohemian Grove. Y como ya dijimos, alrededor de esta estatua se hace la ceremonia a la que se la llama quema de las preocupaciones. Sobre esta ceremonia oficialmente se podría decir que es una obra teatral simbólica la cual representa la desaparición temporal de las preocupaciones que asedían a los miembros del club. En ella diferentes actores disfrazados y con antorchas en sus manos aparentan tener un diálogo con una entidad a la cual se le llama Dulkeir. Esta entidad personificaría a la preocupación y se representa físicamente con el probable cuerpo de un maniquí humano al cual se quema. Todo esto frente a la enorme estatua del búho y frente a la observación de los miembros del club. Además, también se quema una caja de madera la cual contiene papeles en los cuales los miembros del club anotan sus preocupaciones. Las polémicas alrededor de la obra son varias. Muchos por ejemplo especulan con que lo que se quema es un ser humano real basándose por un lado en antiguas fotos y por otro lado se basan en un vídeo que ha conseguido Alex Jones que ahora vamos a hablar más profundamente sobre esto. Lo que se dice alrededor de ese vídeo es que hay gritos que parecerían ser de una persona real cuando se hace precisamente el momento de la quema. Lo que yo diría con esto es que no me lo termino de creer porque el grito se escucha demasiado fuerte al mismo volumen que se escucha todo el resto de la obra, lo cual me hace pensar que sale de un parlante y que ya está armado para la propia obra. Y también durante todo el momento anterior al grito no se escucha nada, no se escucha ningún pedido de ayuda, no se escucha nada, de manera que yo no me termino de creer que sea un ser humano real al menos basándome en esos factores. Por otro lado la ceremonia en general tendría un parecido a las ceremonias al dios Moloch que llevaban a cabo los babilonios, los canaanitas, los fenicios, yo también he encontrado que los llevaban a cabo los asirios en los cuales el sujeto sacrificado también se hacía mediante fuego frente a una estatua y el sujeto sacrificado solía ser un niño o una niña. Otros encuentran similitudes con rituales druidas y mazónicos. Además de esto la ceremonia tomó gran relevancia y se generó mucha mayor polémica cuando en el año 2000 el periodista Alex Jones, como ya dijimos, se infiltró en el lugar y consiguió una grabación en vídeo de la ceremonia. El documental sobre la grabación la pueden conseguir buscando lo que están viendo en pantalla, que es el título del vídeo, y ahí se puede confirmar visualmente que este tipo de ceremonias efectivamente se llevan a cabo. Yo personalmente creo que la grabación de Alex Jones es real, sobre todo porque han habido otros infiltrados que no han llegado a grabar vídeos y demás, pero que se han metido ahí, han escrito artículos, por ejemplo unos Philip Weiss, y básicamente describen la ceremonia de la misma manera como la que se ve en el vídeo de Alex Jones. En todo caso también alrededor de esto se genera polémica porque Alex Jones es un personaje bastante particular que mucha gente dice que es disidencia controlada y demás. Yo no creo que sea disidencia controlada, simplemente creo que tiene sus modos de expresarse y a algunas personas les cae bien y a otros les cae mejor o les cae peor. Lo que consiguió Alex Jones también se terminó sumando por ejemplo a declaraciones de una supuesta sobreviviente del proyecto MK Ultra llamada Kathy O'Brien, quien afirmaba que supuestamente ella habría sido usada como una suerte de esclava sexual por parte de políticos de alto nivel de Estados Unidos, si bien todo esto claramente no se ha llegado a confirmar. Tampoco se han llegado a confirmar denuncias de un tal Paul Bonacci, quien afirmaba que alguna vez había visto una película snuff filmada en un escenario natural y que al final terminó diciendo que era muy similar al paisaje del Bohemian Grove sobre todo porque reconocía la estatua del búho, pero esto tampoco se ha llegado a confirmar como ya dije. También por otro lado hay quienes dicen que en el club hay actividad homosexual, se habla de que se llevan prostitutas o que algunos hombres se disfrazan de mujeres para interpretar algunas obras. Sobre esto también hay especulaciones porque en sí mismo no hay nada comprobado y aún cuando se supiera que hacen esto en base a alguna foto o algo así, en sí mismo no podemos decir que represente nada malo y como he dicho por ejemplo quienes han dicho que pertenece a que se hace en medio de rituales y demás no han dado ninguna prueba, los que dicen que se hacen orgías tampoco, en sí he visto varios vídeos y varios artículos y en sí no se presenta ninguna prueba. No quiere decir esto que no se haga, pero al menos yo no lo puedo afirmar. También alrededor de la cuestión de la actividad homosexual se dice que Richard Nixon, el expresidente de Estados Unidos, habría dicho en una grabación que el Bohemian Grove es una de las reuniones más afeminadas, podríamos decir, él usa el término faggy que vendría a ser afeminados o algo así, pero digamos que lo que se llega a conseguir al menos en internet es una grabación de 40 segundos en el cual esto puede estar bastante sacado de contexto. Quiero dar como un ejemplo alrededor de esto que el típico discurso de Kennedy en el que se dice que él se planta en contra de los illuminatis supuestamente o de sociedades secretas, en realidad también está bastante sacado de contexto y esto lo analizó un canal que se llama El ignorante habló, que les recomiendo que lo busquen, que se suscriban porque tiene buen contenido y que explica mucho de este mito de Kennedy que supuestamente se habría opuesto. En este caso incluso el discurso de Kennedy es más largo y aún así se consigue sacarlo de contexto. Imagínense una grabación de Nixon de 40 segundos, puede que esto sobre el Bohemian Grove lo haya dicho en broma o esté sacado de contexto. Por otro lado además esto se contradice con lo que Nixon en sus propias memorias explica sobre el Bohemian Grove en el que remarca la importancia incluso para su propia carrera. Lo que sí se puede decir alrededor del Bohemian Grove es que han pasado una enorme cantidad, como ya dijimos antes, de personajes importantes de la política y demás. Podemos mencionar por ejemplo al ex presidente de Estados Unidos Ronald Reagan, a Henry Kissinger, a presidentes de universidades como Harvard o como Yale, a representantes de Standard Oil o General Electric, como ya dijimos a Richard Nixon, a George Bush padre, a George Bush hijo, al hermano Jeff Bush, al ex presidente de Estados Unidos Jimmy Carter, a Dick Cheney, a Bill Clinton, también se han encontrado ahí por ejemplo Al Gore, Nelson Rockefeller, David Rockefeller, Arnold Schwarzenegger, John Kerry por ejemplo y también han llegado por ejemplo ex primeros ministros franceses o primeros ministros británicos. Se dice también que de Sudamérica ha ido el ex presidente de Bolivia Jorge Guiroga. También se puede mencionar que han asistido muchos presidentes de lo que es la Reserva Federal. Con respecto a esto hay resúmenes que dicen por ejemplo que han asistido al menos 20 miembros del Council of Foreign Relations, que es un think tank, 15 presidentes multinacionales, 10 integrantes de lo que es el grupo Bilderberg, 8 miembros de la comisión trilateral, 5 de los caballeros de Malta, 4 miembros de la banca Morgan, 3 directores de la CIA, es decir si toda esta gente se reúne teniendo semejante poder eso sí que puede llegar a llamar la atención. Tengamos en cuenta también que por ejemplo se dice que de todo esto de toda esta gente poderosa han salido por ejemplo proyectos de rearme nuclear para Estados Unidos o el proyecto Manhattan que terminó con la creación de la bomba atómica o también alguna que otra candidatura presidencial o alguna bajada todo en base a hablarlo ahí, tener contactos y demás. También podemos tomar en cuenta las declaraciones por ejemplo de los vecinos en ciertas entrevistas en diferentes documentales han mantenido silencio. Muchos opinan que esto puede ser porque lo llevan para el lado de las conspiraciones alrededor de las cuestiones satánicas y demás pero yo soy más partidario de la idea de que en realidad a ellos les sirve mantener silencio para mantener un cierto misterio y porque evidentemente que este club exista en este condado es un buen negocio, da turismo y demás. Por otro lado también tenemos algunos jóvenes empleados que han trabajado por temporada y que en algún punto se han manifestado como un poco desilusionados por la falta de intriga o por la falta de misterio que se puede llegar a presentar adentro de este lugar. Habiendo recopilado todos estos datos con los que ustedes pueden sacar sus propias conclusiones y también los invito a que sigan indagando, a que sigan tirando del hilo, yo voy a dar mi propia conclusión personal. Bien, en un principio como conclusión personal yo no podría afirmar demasiado alrededor de lo que son las especulaciones con respecto al tema del satanismo y cosas por el estilo. No hay pruebas para afirmar ese tipo de cosas. En todo caso lo que sí se puede decir es que esta ceremonia central que se hace es definitivamente bastante bizarra y llama la atención y que efectivamente es bastante parecida cuando uno lo estudia un poco a las ceremonias que hacían estos pueblos de la antigüedad. Con respecto a eso a mí me gustaría seguir tirándole del hilo, sobre todo me gustaría buscar porque tal vez puede ser que haya una diferencia entre las personas que pensaron todo este tipo de ceremonias, las que le dieron origen y las que hoy por hoy las han heredado, ¿verdad? Entonces habría que fijarse por ese lado y tengo planeado verlo para futuros videos. Por ese lado, a mí siempre, yo ya tengo otro video, un video sobre una línea que cruza alrededor de la tierra en la que ya he dicho que me llama la atención ciertas cuestiones como por ejemplo esos alineamientos en ciertas ciudades, lo que he dicho a lo largo de este video sobre la ciudad de Washington, todo eso siempre me llama la atención, siempre se me genera el interrogante de por qué se hace y con respecto a eso entonces me gustaría alrededor de este tema del Bohemian Grow seguir buscando y en futuros videos seguramente ya sea que amplíe la información, que contraste ciertas cosas, que desmienta otras, eso seguramente lo voy a hacer y también los invito a que ustedes obviamente también lo hagan. Lo que, como ya dije recién, no puedo afirmar es ese tema de los rituales satánicos o de las orgías homosexuales o todo eso, creo que es muy aventurado afirmarlo así nomás. Por otro lado, lo que sí creo que se puede afirmar y que para mí es la parte más negativa que podemos ver sobre este tema del Bohemian Grow es que tanta gente tan poderosa se junte, se hagan contactos entre sí y se decidan cosas que afectan tanto al pueblo de Estados Unidos como a todo el mundo porque obviamente Estados Unidos es un país importante que lo que hace afecta a todo el mundo. En ese caso, por ejemplo, el saber que ahí se hacen contactos y que salen por ejemplo campañas políticas o se bajan otros y demás, para mí puede ser en algún punto un tanto negativo, un tanto antidemocrático. Esto también lo dice una investigadora sobre el Bohemian Grow que se llama Mary Moore y para mí esto es así sobre todo porque una persona tiene que estar ocupando un cargo político, creo yo, por la idoneidad que tiene para ocupar el cargo, por la capacidad que tiene para ocupar ese cargo, por la capacidad que tiene para brindar soluciones a los problemas que tiene la gente. Contrario a esto, hoy por hoy creo que la democracia está demasiado subordinada al dinero y es gente muy poderosa la que va ahí y si simplemente vamos a tener líderes que llegan al puesto que llegan solamente porque tienen una enorme campaña, una enorme propaganda, eso puede ser negativo para todos nosotros. En algún punto creo que ahí, al menos desde una visión bastante prematura, porque me tendría que también fijar más sobre todo este tema, pero eso es lo que más ruido me hace sobre este tema. Pero como ya dije recién, también voy a seguir investigando sobre lo anterior, sobre estas ceremonias que me llaman la atención, que creo que hay que seguir tirando el hilo y básicamente esa es la parte que más me llama la atención. Bueno, a todos los que hayan visto este video, saquen sus propias conclusiones, les agradezco por verlo y nos vemos en el próximo. Chau.